Esta casa es de tres cuartos, dos baños. Vamos aquí a la entrada, esta es la entrada de la casa. Este es el frente de la casa, los vecinos. Este es el gran. Este es el frente de la casa. Aquí vamos a entrar aquí a la casa, a la sala comedor cocina. Esta es la sala comedor cocina. Aquí está la cocina. Toda la casa tiene ventiladores. Tiene su nevera, su fojón, su estufa, su lavaplatos, los camisetas de cocina, el agua, el microondas. Aquí tiene una naipa, sentarse a tomar cervecita o poder ir a conversar por la tardecita. Una naipa completamente cerrada. Esta es otra vez la sala comedor cocina. Aquí tenemos la pieza principal. Esta es la pieza principal que tiene tres ventanas. Vamos a abrir estas ventanas. Esta es la primera ventana. Esta es la segunda ventana. Esta es la segunda ventana. Y esta es la tercera ventana. Esta es la tercera ventana. Esta es la pieza principal, el cielo alto. Tiene un clóset que se puede entrar caminando. Un clóset gigantesco. Tiene alarma. Este es el baño principal, de la pieza principal. Con sus gabinetes, con su sanitario, con su ducha separada, completamente la ducha separada del baño. Esta es la pieza principal. Aquí vamos para la laundry. Tiene una pieza de laundry. Tiene también un garaje. Un garaje. O un carro para dos carros. Tiene el aire acondicionado central. Esta casa son tres cuartos, dos baños, dos garajes, 1.500 pies cuadrados. Esta casa se está vendiendo en 138 mil dólares. Es una casa no muy nueva. Este es el segundo cuarto. Con su clóset. Y con su ventilador. Un clóset. Que se puede entrar caminando perfectamente al clóset. Se entra caminando al clóset. Esta es la segunda pieza. Este es el segundo baño. Esto es el otro clóset. El segundo baño o baño social. Segundo baño o baño social. Con su ducha. Y esta es la tercera pieza. O sea, tres cuartos, dos baños, garaje doble. Esta es la tercera pieza. Aquí vemos la tercera pieza. Con su clóset también. Que se puede entrar caminando. Esta es la vista. De la tercera pieza. Entre esta casa son tres cuartos, dos baños, dos garajes. Está vendiendo en 140 mil dólares. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo. Esta es la casa. Y este es el barrio. El barrio donde está la casa. Un barrio muy bueno, muy nuevo. Aquí no hay sino casas nuevas. La mayoría de las casas que hay aquí son casas nuevas. Que se hicieron hace muy poquito. Este es el... Los vecinos. Estos son los vecinos que viven aquí. La mayoría de estas son casas nuevas. Que se hicieron hace cinco o seis años nomás. Estas casas se hicieron hace cinco o seis años. Esta casa que vemos aquí es una casa con piscina. Estos son los vecinos que están aquí. Son casas muy nuevas. Casas similares a esas que se hicieron hace cinco o seis años. Aquí tenemos... Las otras casas. Esta casa está cerca a una escuela. Está muy cerca a una escuela. Está cerca a Laguna. Está cerca a Lalí. Que son las vías más importantes que tiene... Que tiene esta ciudad. Está a una cuadra de esta vía. Esta vía la directamente al colegio. Está viada directamente a... A Ohio School. A un high school y a un medium school. Que están aquí cerca de Tika. A menos de cinco cuadras. Estas son las casas... Que hay en el lugar. O sea, las casas de los vecinos suyos. Las casas que hay aquí. Son casas similares a la suya. Son casas de dos mil cuatro. De tres cuartos. Dos baños. Dos garajos. Son casas muy similares. Muy iguales. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo. Aquí está una medium school, una high school. Aquí, ven. Esta es la entrada al colegio. Está a menos de tres minutos o dos minutos en carro de esa casa. También hay biblioteca. Vean. Esta es la biblioteca. Esta es la escuela. Aquí las escuelas son gigantescas. Le mando a Sergio Jaramillo. Dos treinta y nueve. Seis cuarenta y cinco. Sesenta diecisiete. Muchas gracias. Este es el barrio. Donde está la casa. Un barrio muy bonito, muy seguro, muy tranquilo. Es con piscina. Gracias. 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 Gracias.